¿Y qué es lo que más les gustó de la fiesta? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eh! 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 Y la verdad que todo me gusta. Está todo lindo y lo que más me impactó es la gente. De la edición anterior y de esta es la innovación. Digamos, como que, digamos, se buscó a, digamos, cosas que son más populares, que a la gente le gusta más. Mira, yo había venido hace tres años y la verdad no había ni la mitad de las cosas que hay ahora. Y ahora uno ve todo tan lleno y la verdad que está lindo. Sí, la fiesta de Crespo. Un orgullo, como que les pense. Es una fiesta para la familia. De estas últimas ediciones, lo que yo estoy notando es que hay más cantidad de expositores. Hay mucha variedad de expositores. Y no solamente de agricultura, es de todo tipo de rubro.